Amigos, amigas, bienvenidos a un programa más, Magia FM, yo soy Alberto Lajas y hoy vamos a hablar de un tema muy profundo que son los contratos del alma y para ello vamos a tener en unos minutos a mi amiga Encarna Sánchez. Bueno, los contratos del alma es algo que de todas las herramientas y cuestiones que hay en espiritualidad y en búsqueda de interior, pues quizás sea la que más cueste comprender. Porque, claro, poder entender que si eres pobre o estás enfermo o tienes los problemas que tengas es porque tú lo firmaste antes de venir, pues es algo que al ego no le acaba de gustar. Nos cuesta comprender las cosas que no tienen lógica aquí en lo terrenal. Pero lo cierto es que de lo que vamos a hablar, algo obviamente de lo que vamos a hablar hoy, perdón, es algo sumamente profundo y que necesita la ayuda y la experiencia de alguien experto como es Encarna Sánchez. Con Encarna Sánchez vamos a entender, primero, qué son los contratos del alma, segundo, cómo sanarlos o cómo solucionar los problemas que tenemos que hemos firmado y tercero, cómo si yo no puedo, quién me puede ayudar. Así que sin más dilación hacemos un pequeñísimo descanso y conectamos ya con Encarna Sánchez que es directora de la Escuela de MAD, maestra espiritual, experta en Cábala y mucho, mucho más. Así que vamos a esta pausa y conectamos inmediatamente con Encarna Sánchez. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues después de esta pequeña pausa continuamos en Magia FM y aquí tenemos ya, como he prometido en el inicio, a Encarna Sánchez. Encarna, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy contenta de estar con vosotros y de participar en vuestra entrevista. Estoy muy bien. Encarna, como decía antes de grabar, es que hoy vamos a tocar un tema profundo, profundo y creo que a muchos les va a rechinar. Sí, claro. Encarna, hablar de los contratos del alma, así de golpe y porrazo la gente dice esto qué es, ¿no? Claro. O si decimos, oye, que las cosas que te pasan, te pasan porque tú has decidido que te pasen. Ya la gente dice esto qué es, ¿no? Pero vamos a revisar. Antes de nada, Encarna, ¿cómo podríamos explicar de una forma rápida antes de introducir qué es un contrato del alma? ¿Cómo podemos definir eso? Es un compromiso con Dios antes de bajar. Sin ese compromiso no bajamos, nos quedamos en los ministerios. Tan sencillo como eso. O sea, si tú no tienes un compromiso, un pasaporte para entrar en un país, tú no vas a entrar. Pues tú necesitas tu pasaporte para poder entrar. Y cuando tú vas con tu pasaporte, entras. Pues a la tierra no se baja sin un compromiso firmado ante el Consejo de los Doce y ante el Consejo de los Nueve y ante Dios. Claro, pero es que dicho así suena muy bonito, pero entonces, Encarna, es que ahora van a venir preguntas muy fuertes. Vale, yo he firmado un contrato, pero ¿y por qué vivo en la calle y soy pobre? ¿Yo he firmado eso? Claro, claro que lo has firmado. Porque cuando tú has vivido en una vida anterior, no has dado nada, no has hecho nada, no has valorado nada, no has agradecido nada. Entonces te mueres, te vas y lo primero que hacen es pasarte por el Ministerio de Supervisión para ver qué has hecho y qué has dejado de hacer, qué dones, qué dones has utilizado o qué méritos has conseguido. Ajá. Porque en la tierra tenemos que lograr los bonos y los méritos para atravesar la otra dimensión. Porque lo importante es que tenemos que aprender y saber que al Universo le da exactamente igual si tú sufres o no sufres. Ajá. Existen mundos paralelamente a estos, es el multiverso y estamos en todos los mundos a la vez. Entonces el Universo, como ve el creador del Universo, que estamos en todos los mundos, te deja que tú en lo más atrasado de ti vivas como te dé la gana. Ajá. Entonces cuando tú llegas al lugar de los ministerios que son las ciudades de luz, tú eres supervisado por una gran pantalla, una gran célula que sabe registrar lo que has aprendido, lo que has hecho de bueno y lo que llevas de rencor, de ira, de odio, de descontento, de que te has martirizado, de que te has suficitado, todo eso o que has tenido mucho y no te has preocupado de nadie. Hay personas muy avariciosas en la tierra, muy egoístas, que lo creen todo para ellos. Cuando van allá, lo primero que les va a tocar aprender y firmar el papel y el contrato es no tendré para saber, sentir qué sienten los que no tienen. Entonces te pasan por el consejo, porque existe el Ministerio de Diseño, donde tú diseñas tu programa. Pues voy a hacer esta familia, me voy a llamar Juanita o Pepita, voy a vivir esto, esto, esto. Entonces lo pasan al Ministerio de Supervisión y ahí te presentan todo lo que tú vas a escoger. Allá, arriba, no hay emociones, no hay pobrecito de mí, no hay, ay qué mal lo voy a pasar. No, allí hay sabiduría, voy a saber vivir, voy a superarlo y si tengo que pasar hambre, pasaré hambre porque así entenderé más de que no he respetado al resto de humanos que estaban a mi alcance, al lado mío, que me nos pusieron para que aprendiera y yo pasé de ellos olímpicamente. Entonces cuando ya te muestran el camino, tú firmas tu contrato con tu papá, con tu mamá, con los hermanos, con los abuelos y con las personas que van a formar parte de tu película en la tierra. Así que si tú has firmado venir a tener carencia y pasar miseria en la calle, lo vas a pasar porque tú lo has pedido. Él no te obliga, Dios no castiga, ni condena. Qué carna, y si después de que yo he firmado ese contrato y soy cabezota y no aprendo, no cumplo, ¿qué pasa? ¿Me toca volver? Te toca volver tantas veces como sea necesario hasta que aprendas que todo es perfecto, que todos esos aprendizajes eran para tu máximo bien, para subir tu nivel de conciencia. Porque existen muchos niveles de conciencia y hay mucha gente aquí en la tierra que está viviendo en la miseria, en el dolor, en la tragedia, y pobrecito de mí, y no consigo esto, y no consigo aquello, y se llama desdicha. Mira, entonces si estoy vibrando tan bajo, no estoy creando nada de nivel alto. Entonces los seres de luz no van a venir a ayudarme. A excepción de que yo entregue mi libre albedrío, pida ayuda con humildad, de todo corazón, con buena intención, y diga, padre, mira, me arrepiento de lo que pedí, me arrepiento de lo que yo hice mal. ¿Puedes anularme el contrato que firmé? Y entonces te dice, te voy a poner a prueba. Si has comprendido, yo te anulo el contrato. Pero si no lo has comprendido el por qué te ha pasado, volverás a tenerlo. Porque él lo único que hace es supervisarte, no te castiga ni te condena. Y eso lo garantizo, yo no condena. Ni los tribunales que están, el tribunal de los 9 y el tribunal de los 12, ellos no condenan tampoco. Solo muestran, muestran, como el profesor, que te muestra, esto es lo que has hecho, este es tu examen, aquí lo tienes, toma, mira lo que has hecho. No está aprobado, pues a repetir curso. A repetir curso toca. Claro, pero te dan la oportunidad de repetir curso estando aquí o yendo allá. O sea, o tú pides ayuda estando aquí vivo y pides socorro, ayuda, con humildad, con perdón. Por eso Jesús siempre decía, arrepentíos, arrepiéntete de lo que has hecho mal y de lo que no has hecho. No es que te esté diciendo ninguna cosa que te tenga que arrepentir de haber venido al mundo, sino de lo que has hecho mal. Oye, Encana, ayer una seguidora sabiendo que ibas a venir tú me ha hecho una pregunta para que yo te la haga a ti. Perfecto. Cuando una persona tiene dudas de su, vamos a decir, su sexualidad, que no tiene claro lo que es, ¿vale? ¿Puede ser que haya firmado un contrato de como yo antes he sido hombre, ahora quiero ser mujer para aprender? ¿Puede ser esto? No, porque todo el mundo es hombre y mujer, hombre y mujer, porque es la dualidad. Lo que pasa es que has decidido venir a experimentar, porque a lo mejor has sido muy crítica en una vida con una persona que sea homosexual, o en un hombre o en una mujer. Has criticado, has juzgado los mismos padres. ¿Cuántos padres odian a sus hijos y rechazan a los hijos por tener la homosexualidad o la bisexualidad, o lo que le quieras llamar al sexo contrario? Oye, está igual, pero hay muchos que rechazan. Yo conozco a personas que porque un amigo mío se enteraron de que era homosexual, le despidieron el trabajo, lo aparcaron de su vida, lo dejaron más solo que la una. Esas personas luego vendrán y pasarán por la homosexualidad o por el libianismo, depende de que nazca como hombre o como mujer. Pero no es un castigo, es un aprendizaje para que te pongas en el interior de la persona, para que seas empático y sepas cómo se siente esa persona. Que no somos jueces, ni un padre, ni una madre debe criticar la homosexualidad de su síntoma. Nunca. Oye, Encarna, ahora imagínate que yo he sido un chico bueno, yo me pongo el ejemplo, ¿eh? Sí. He cumplido el contrato del alma, he hecho todo lo que tenía que aprender, ¿qué ocurre después? Pues ya he cumplido, ¿qué ocurre conmigo? No, has cumplido en este nivel de conciencia, pero tienes que pasar a otro nivel de conciencia superior. Ajá. Y vas tú viendo porque hay multitud de niveles de conciencia, hasta que logres la iluminación. Hemos de pasar de ser humano normal, de ser una persona que está con tristeza, con melancolía, con depresiones, con angustias, con carencias, con ambiciones, a pasar a tener amor, amor. Amor, no pasión, no necesidad, no yo te quiero, tú me quieres, no, 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 no. Amor incondicional. Pasas luego a la alegría y luego pasas a la paz y luego ya pasas a ser un ser creador de paz y ser un creador de luz. O sea, tenemos distintos niveles. Tú habrás cumplido como hombre, pero no te puedes quedar como hombre. Tienes que desarrollar tu parte divina. Ajá. Eso es. Oye, Encarna, entonces, yendo a la parte más práctica, ya estamos entendiendo que si me va mal en la vida, en lo económico, o en la pareja, o en lo que sea, o se me repiten circunstancias, es porque yo he acordado esto. Vale, entonces, para que las personas que están sufriendo, dicen, entonces, si yo he firmado esto, ¿qué me toca? ¿Resignarme? No, lo he dicho antes, rectificar, rectificar, y pedir, entregarse a Dios, porque aquí tenemos el libre albedrío, pero Dios, antes de bajar, te dice, te doy tu libre albedrío y te doy mi voluntad, o sea, te doy tu voluntad y mi voluntad. Si tú aquí eres orgulloso, vanidoso, y no quieres entregarte a Dios, o quieres negarlo, porque es nuestro libre albedrío, podemos negarlo, pero no podemos impedir que exista. Tú puedes negar lo que quieras, pero Dios existe, porque si no lo hubieras visto, o sea, hasta los ateos, más ateos, lo han visto porque han tenido que firmar ante él. Entonces, saben que existe, pero lo quieren negar, por circunstancias sociales, culturales, religiosas, por la manía que sea, da igual, lo niegan. Entonces, si tú te humillas y dices, mira padre, yo habré pedido mi contrato yo misma, yo borro contratos míos, que ya no los quiero, pero he tenido que comprender por qué los había hecho, qué tenía que aprender. Y cuando yo le he demostrado que yo ya he comprendido, menos han anulado. Me dicen, tu contrato ha sido borrado. O sea, no tenemos que aguantarnos toda la vida, tenemos que humillarnos, entregarnos a él y saber que él existe, que él está y que él nos puede ayudar. Eso es una buena noticia, porque claro, imagínate que el contrato es hasta que me muera y hasta que me muere sufriendo. O sea, que encarna, para que entendamos bien la parte práctica, para que la gente nos asuste. Si cumplimos bien nuestra parte en el contrato aquí en vida, se anula el contrato y todo empieza a estar bien en nuestra vida, ¿no? Totalmente, porque entonces subes el nivel de conciencia y allí ya no hay sufrimiento. Sufrimos por ignorar que estamos cometidos a nuestra creencia, a nuestra ignorancia. No son los únicos niveles. Y si tú sabes que eres multidimensional, pide ayuda también a tu yo mismo superior, a tu ser superior que venga aquí y te dirige y te gobierne. Y lo primero que hace es darte ideas, te quita sufrimiento, te hace ver las cosas de otra manera, o sea, te abre los portales. Claro, pero esto que estás diciendo es muy profundo, porque si uno quiere entender, por ejemplo, por qué es pobre o por qué tiene no sé qué enfermedad, le va a requerir hacer una introspección, una búsqueda interna muy profunda de por qué está haciendo esto, ¿no? Es que si no lo haces, si tú no te asumes tu responsabilidad para cambiar, no te lo van a cambiar ellos por la cara, porque tú seas guapo y quieras, no. Si tú has nacido con la enfermedad hereditaria, por ejemplo, y tú te crees que tú has nacido así ya de por vida, y no quieres pedir ayuda, pues confórmate, vive la enfermedad y disfrútala, porque hay que disfrutar también de la enfermedad, porque hay que ver cómo una parte te está ayudando a crecer, a mejorar, a ser menos egoísta, a ser menos orgulloso, a ser menos vanilloso, porque la enfermedad te sirve para todo eso. O sea, no viene solo por capricho, como un castigo, no. Viene a renovar tu ego. Entonces, ¿tú vas a continuar con ella? Pues muérete, cuando te mueres y te vaya arriba, ya acabarán el contrato. Pero si tú estás aquí, aunque tengas una minusvalía, aunque tengas una deficiencia del tipo que sea, tú entregas de corazón a Dios y le dices, anula el contrato de enfermedad y renuévame, tuvo mi nivel de conciencia, y esa persona se sana. Toda persona alcohólica, drogadista, de todo tipo de problemas, con problemas en las piernas que no podían caminar. Se han hecho el trabajo, pero han tenido que hacer el trabajo durante meses. No es un día, no te pido hoy y mañana ya. Como cuando tú naces, un bebé tarda nueve meses, tarda nueve meses en reparar la información en tu célula. Sí, claro. Y luego, encarna, dependiendo del nivel o evolución o madurez espiritual de cada uno, pues a lo mejor la persona está tan bloqueada que quiere salir de esa situación y no puede. Entonces, a lo mejor, digo, necesita la ayuda de un maestro o una maestra espiritual para arreglar eso que firmó, ¿no? Por eso estamos aquí, para ser servidores de la humanidad. Somos servidores de Dios y de la humanidad. Porque servir a Dios, para servir a Dios tienes que servir a la humanidad, porque en la humanidad en todos está Dios. Entonces, si tú no puedes decir yo amo a Dios, si no amas a tu prójimo. Por eso tienes que amarte a ti, amar a tu prójimo y amar a Dios. Oye, en las películas Hollywood hace a veces esa idea de que, de las almas gemelas, que se aman y se firman un contrato, una promesa de que en la próxima vida volverás a encontrar y nos volveremos a amar. ¿Eso es posible hacer ese tipo de contratos? Ese tipo de contratos existe, existió y existirá. No solo con las almas gemelas, sino con las propias llamas. Porque una cosa es el alma y otra cosa es la llama. Hay almas y llamas. La llama es el ser. El ser viene a enseñarte, a unificarte, a armonizarte y el alma gemela es para aprender. Porque es una cosa que tú no has entendido, que yo sí he entendido que tú. Y van, al encontrarse, van aprendiendo. Pero también tienes contratos con todos los seres con quien te rodeas. Todo lo que viene a tu vida ha sido contratado por ti. Son como los actores de una película. Están los primeros, los protagonistas, y luego los que hacen el papel secundario. Son papeles secundarios, pero forman parte de tu película. Así que, para resumir y entender bien, el contrato del alma, en resumen, es un aprendizaje o una sanación que hemos adoptado o que hemos dicho, sí, venga, yo quiero y que tiene un fin que no es otro, que tú lo has dicho con el amor, sanar y aprender, ¿no? En resumen. Exactamente. Sanar, aprender y crecer, evolucionar y madurar espiritualmente. Porque la madurez viene cuando tú tomas conciencia de que, observándote, que he hecho, cómo he reaccionado, por qué he dicho esto, porque nosotros tenemos que tener muy presente que no solamente tenemos una mente lógica, analizamos, tenemos una mente subconsciente y una mente inconsciente y no podemos reaccionar por la mente inconsciente. Tenemos que reaccionar con la mente consciente y la supraconciencia. Traer la supraconciencia a la mente consciente porque la consciente es la que toma aquí en la Tierra pues como una toma de Tierra para que nos hagamos una idea. Encarna, una persona que nos esté escuchando y que esté siendo consciente de lo que estás hablando, ¿no? Diga, ostras, pues yo quiero solucionar mi contrato. ¿Qué consejos o qué pasos le das para hacerlo para la persona que quiera hacer esto? Primero observar qué contrato quiero quitar. ¿Quiero quitar el contrato de pobreza o el de enfermedad? ¿O el contrato de abandono de pareja? ¿O el contrato de abandono de familia? ¿O soy soberbia y tengo orgullo, tengo vanidad y soy arrogante y soy presunctosa? Una pregunta, ¿se puede tener varios contratos? ¿Tengo problemas de enfermedad de tal, de tal, sí, ¿no? Todo. Tenemos muchos contratos, muchos, muchos. Yo le llamo la voluntad parcial porque la voluntad es de varias partes. Entonces, es el amor, la pareja, entonces todos esos contratos han sido contratos parciales. Pero lo que está es el individual que es de tu propia alma y lo que está es el colectivo, que también tenemos una obligación con el colectivo. tenemos muchos contratos, pero cuando tú pides que te sane, no solo por ti, por tu ego, sino con la finalidad de ayudar a otros, ahí te rectifican más rápido. Así que el primer paso sería ser humilde, vamos a decirlo así, reconocer, de alguna manera que no lo entendamos porque el ego quiere entender todo, pues que hemos filmado y que no es mala suerte ni un embrujo ni nada. Entonces, el primer paso, humildad, es decir, quiero padre o universo, como le queramos llamar, quiero sanar esto que yo he firmado, ¿no? Sería el primer paso. El creador de universos es nuestro padre y nuestra madre y nuestro hijo porque en las tres partes está el todo. ¿Por qué? Porque uno tiene la información, otro tiene los recuerdos y el otro la acción de llevar aquí y ahora. El Espíritu Santo concretamente es actuar aquí y ahora, materializar. para materializar tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Entonces, no es el Espíritu Santo que presenta la iglesia con una paloma. No. No. Es una energía absolutamente pura de amor incondicional, de entrega aquí y ahora a lo que tú le estás pidiendo pero tiene que resonar con pureza. Que no lo pidas falsamente, hipócritamente. Por el corazón. ¿Lo entiendes? Entonces, ese creador que forma las tres partes está conectado con todos los mundos, con todos a la misma vez. Estés donde estés, aquí en Pleiades, en Sirio, en Venus, donde quiera que estés. Tú estás conectado con esa fuente. Esa fuente te va a dar porque te sientes, porque es el mismo. ¿Verdad que tus riñones cuando te duelen tú lo notas? O cuando te duele un dedo a ti te duele o cuando te duele la cabeza por qué está dentro de ti, pues nosotros estamos dentro del creador. Oye, ahora te lo voy a poner más difícil. A ver, hemos firmado un contrato antes de venir aquí, bien, estupendo. Y ahora yo te pregunto, ¿y si queremos firmar un contrato ahora estando en vida? Cojo yo una libreta y me comprometo a no sé qué, no sé cuál, no sé qué, lo firmo y lo quemo. ¿Vale el contrato que yo haga ahora? Te vale el contrato que tú hagas ahora, pero lo tienes que entregar arriba y hacer arriba con tu mente. Tienes que poner tu intención en los registros, tu intención en los guardianes de los registros y decir, anular mis contratos y os entrego uno. Entonces, tú te tienes que imaginar porque la imaginación es la que crea. Eso es. La imaginación creativa, la esencia creadora, tiene que ser solo desde dentro porque desde fuera es superficial, es banal, se va, se desintegra, tiene que ser por dentro. Yo firmo ante Dios un contrato nuevo, una renovación. Quiero vivir aquí, quiero hacer esto y si por correspondencia me corresponde, me lo dan de inmediato. Bueno, de inmediato, pasa un tiempo, pero te lo dan. Pero si tú no lo visualizas, no lo escribes, lo puedes escribir en un papel y lo puedes quemar y lo mandas arriba. Pero si tú no has hecho la introspección de entregarte, porque claro, ¿qué pasa? Todos los universos están dentro de nosotros y nosotros dentro de los universos. Te tienes que meter para adentro. Es como si tú quieres hablarle a tus células, te tienes que meter para adentro y hablarle a tus células. Y decir, mira, que esas células malas que hay, que se pongan buenas. Porque esa enfermedad ha venido porque yo tenía una emoción triste, melancólica, de odio, de rabia. Quiero anular, transmutar. Entonces, yo tengo que visualizar que estoy transmutando la energía negativa. La visualización creativa es lo más importante, pero sí funciona. Entonces, una persona que tenga muchos contratos, que yo conozco muchas, que tienen problemas con la pareja, con el dinero, con la salud, con el jefe, con sí mismo, pues digo yo que lo mejor es que acuda alguien experto para que le ayude en este proceso, ¿no? Encarnado. Si no, solo a la persona no lo va a saber hacer. Claro. Porque hay que llevarla también, reconducirla hacia el origen y el momento en que se produjo ese caos, en que se produjo esa historia que te ha provocado ese malestar. Y a mí me gusta mucho llevarla a los registros para llegar al momento en que firmó ese contrato y decir, mira, ya he aprendido, entiendo que esto era necesario, me lo habéis dejado para que... Esto es una pedagogía, la tierra es una escuela y aquí todo es pedagógico y por amor y crecimiento, no es para dañarnos ni para perjudicarnos, pero porque no lo entendemos, hasta incluso una madre que tiene a un hijo que se lo matan, hasta eso ha sido pedido y contratado por el hijo, por la madre, por el padre. Pero, encarna, reconoce, me cuesta comprender estos conceptos porque, ¿cómo voy a elegir yo que maten a un hijo? Es algo difícil de entender, ¿verdad? Los conceptos, si los piensas analizar con la parte física, racional, no los vas a entender. Claro. Si los piensas con el corazón lo vas a comprender porque si tu hijo pide ser asesinado es porque era asesinado anteriormente a otra persona. Es karma puro, es liberación del karma, dicho así. Liberación del ticún. Eso es. Así que, en los registros acásicos, allí tenemos guardaditas todas nuestras cartas que hayamos firmado en todas nuestras etapas de vidas. Ahí está. Y hay que sacarla pero mostrando que tú has comprendido el porqué pediste esa asignatura. Pero si tú vas a la escuela, te pones matemáticas y no comprendes cómo funciona la matemática, si no sabes sumar ni restar ni multiplicar, ¿cómo vas a hacer la algebra? Lo vas a saber. Claro. Tienes que aprender o tienes primero que aprender para comprender y cuando ya comprendes, ya el matemático te dice, toma, aprobado, ¿para qué quieres más asignaturas? Ya está. Qué bueno. Pero como digo, insisto, siempre es aconsejable no tomar las cosas así. Venga, yo lo hago leyendo un libro, siempre ir a un profesional. Oye, Encarna, este tema es muy interesante y estoy convencido que va a haber gente que quiere que le ayudes en este proceso porque tú eres maestra espiritual, tarotista, trabajas muchísimas ramas. ¿Cómo puede contactar a bien contigo para que le puedas ayudar en alguno de sus procesos? Encarna. A través de la escuela alemán, tarot, arroba, espera, tarot, marsella.com o con el hermano mío que yo, claro, me lo sé de memoria. Si quieres, te lo puedo mandar y tú ya lo plantas. O, si no, más fácil que la gente contacte con mi WhatsApp y yo contigo. Así de fácil. Así de fácil. Pues, Encarna, de verdad que me ha encantado este tema porque te voy a decir una cosa. En casi 14 años que he entrevistado muchísima gente, no recuerdo nunca haber hablado así claramente de los contratos de la almacía, hemos hablado del karma y de los bajitos acásicos, pero del contrato de la almacía tan clarito como lo has hablado tú, no lo hemos hecho y creo que hoy va a haber gente que se le van a abrir puertas y van a despertar cosas que estaban dormidas gracias a ti, Encarna. Yo he estado en el Ministerio del Diseño donde se diseñan las almas, las almas diseñan ese color y todo lo que se queda diseñado arriba, incluso luego según tu experiencia y tu asignatura, traes unas huellas dastilares o traes otra, traes un olfato o traes otro, traes una voz o traes otra, traes unos ojos porque los ojos también son huellas dastilares porque no hay ojos iguales, no hay ninguno, ninguno en la Tierra, ni en el universo que sea eléctrico a otro, nunca, son tus huellas, son tus huellas, son únicas, tu ojo, ojo, es único, se pueden parecer, tu cara se puede parecer pero nunca es igual, siempre hay una variante y eso está diseñado en tu programa. Pues Encarna, lo he dicho, ha sido un placer tener más aquí y no será la última, ya lo sabes, que yo te aprecio, me encanta, además como lo explicas todo porque tienes algo que es importante en los que nos dedicamos a esto que es pasión, explicar las cosas con pasión. Yo amo a la gente a pesar de que sean cabezones, a pesar de que no crean, a pesar de que te pongan duda, es igual, yo los amo. Es nuestro trabajo. Gracias. Gracias, Encarna, un beso muy fuerte, un abrazo, cuídate. Gracias. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!